Hola, mi nombre es Juan Pablo Espinosa y en nombre del Grupo de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado del Grupo Bancolombia, quiero invitarlos en este video a que recorramos uno de los temas de mayor importancia en la economía colombiana en estos momentos y es la situación del perfil crediticio del país luego de la decisión de Standard & Poor's de rebajar la nota soberana a W+. Quiero empezar este espacio revisando de dónde viene esta decisión, cuáles son los factores que tenemos en cuenta y no quedarnos en la realidad inmediata del momento de este mes que hemos vivido de paros, bloqueos, manifestaciones, el retiro de la reforma fiscal, etcétera, etcétera, sino que volvamos un poco más atrás, entendamos de dónde venimos antes de la pandemia incluso y pongamos en ese contexto la decisión de Standard & Poor's. Luego vamos a ver un poco nuestra opinión acerca de esa decisión y de lo que puede venir con las otras dos agencias calificadoras que también están en mora de pronunciarse, que son Fitch y Moody's y por último vamos a estar hablando acerca del impacto en los mercados financieros de lo que pasó hace algunos días y por qué finalmente no se terminó materializando ese gran deterioro que preveíamos tomando como referencia otros episodios de rebajas anteriores. Quisiera entonces empezar acerca de esta discusión mostrándoles una realidad que nosotros identificamos desde antes de conocer la noticia de Standard & Poor's. Esto está basado básicamente en un análisis cuantitativo que hicimos de distintos emisores soberanos que tienen una calificación similar a la nuestra. Medimos cómo estaba su desempeño y su expectativa de cara a tres aspectos claves que creemos son los determinantes hoy en día para las agencias calificadoras de riesgo en el mundo emergente. El desempeño de su economía después de el choque grande que vivimos en el 2020 con el inicio de la pandemia. Cómo las finanzas públicas han respondido a ese gran choque y cómo se espera que evolucionen en los años siguientes. Y el mismo manejo de la pandemia como un elemento clave que está hoy en día incidiendo sobre el desempeño económico y que lo vemos claramente en que aquellos países que van avanzando más rápidamente en la vacunación pues están logrando normalizar buena parte de su actividad productiva. Entonces nosotros habíamos en diciembre del año anterior hecho por primera vez este ejercicio y la suma de todos los factores que les acabo de mencionar nos había sugerido que Colombia como vemos en esta gráfica tenía en ese momento una probabilidad de rebaja en su calificación crediticia del 57 por ciento. Esto en términos prácticos quería decir que finalizando el año pasado mantener o perder un escalón en nuestra calificación era básicamente un caricellazo. Colombia en ese momento estaba calificada como un emisor soberano digamos de vulnerabilidad media. Sin embargo a principios del mes de agosto actualizamos ese ejercicio para tratar un poco de reflejar la realidad que estábamos viviendo en ese momento y el resultado como vemos en la barra gris es que la probabilidad se incrementó hasta casi un 77 por ciento. Es decir de pasar de un evento que podría llegar a ocurrir sí o no pasamos a un a una expectativa de que se podía dar con una alta certeza y eso fue finalmente lo que Standard & Poor's terminó anunciando. Entonces ¿por qué llegamos a eso y por qué veíamos esa amenaza de una manera tan clara? porque indudablemente las finanzas públicas son hoy por hoy la dimensión del perfil crediticio del país que ha tenido un mayor deterioro y ese deterioro ha sido evidente en los últimos meses. Para traer este punto de una forma muy clara quiero que veamos en este gráfico que Colombia a diferencia de otras de las grandes economías de América Latina ha ido en este 2021 un poco contracorriente en lo que tiene que ver con el déficit fiscal. Lo que quiero decir con eso es que la pandemia del COVID generó estragos en las finanzas públicas en todo el mundo porque fue el estado el que asumió gran parte del costo asociado a la atención de la emergencia sanitaria por un lado y también se volvió digamos muy activo en tratar de mitigar los efectos que el inicio del COVID-19 tuvo sobre muchos segmentos de la sociedad. De esa manera entonces hubo un disparo inesperado del gasto público y al mismo tiempo la contracción de la actividad económica implicó que en muchos países del mundo los ingresos tributarios cayeran. Como resultado de ello entonces los desbalances fiscales se ampliaron de manera importante y eso pasó también en América Latina que es lo que se evidencia en estas barras amarillas. No obstante gran parte de los grandes países de la región salvo Colombia para este 2021 ya experimentan una corrección importante en esa ampliación del déficit dentro de los cuales se destaca en particular Brasil que prácticamente se espera reduzca a la mitad el tamaño de su déficit. Colombia por el contrario y las autoridades en febrero lo hicieron digamos evidente con la publicación del plan financiero fue a contracorriente porque se espera que en este 2021 el déficit fiscal sea aún más alto que el que tuvimos en el año 2020. Entonces ese antecedente inmediato es muy importante. Colombia a diferencia de otros países viene en este año teniendo una ampliación todavía más alta del déficit fiscal hasta una cifra históricamente alta y un máximo histórico y eso implica lógicamente unas necesidades de financiamiento y por lo tanto un aumento del endeudamiento fiscal. Pero no es solamente un elemento o un acontecimiento que haya ocurrido en este año. Si nosotros volvemos un poco atrás y vemos cuál ha sido durante la última década antes de la llegada de la pandemia la evolución de las finanzas públicas de nuestro país pues encontramos que había unas fuentes de debilidad que desde antes habían sido evidentes. Evidentes por un lado en que el déficit fiscal de Colombia había tenido digamos unas fluctuaciones muy importantes resultado entre otras cosas de la dependencia de los ingresos fiscales al petróleo que generó pues todo el choque importante que se dio entre el 2014 y el 2017 y que pese a que el país venía a lo largo de los últimos años hasta la llegada del COVID cumpliendo con su regla fiscal ¿cierto? Teniendo esa ancla de política o de manejo de las finanzas públicas pues realmente esa regla tal como estaba definida pues no logró evitar lo que vemos en la gráfica de la derecha y fue un aumento casi continuo desde el año 2013 en el saldo de la deuda pública entonces tuvimos una paradoja y es que cumplimos la regla fiscal durante varios años consecutivos hasta que llegó el COVID pero eso no evitó que estuviéramos acumulando un nivel importante de endeudamiento público de manera que esa ya era una señal de alerta que lógicamente se desbordó con la llegada del COVID y que pone de manifiesto indudablemente que para los niveles del gasto que tiene la sociedad colombiana el recaudo tributario es insuficiente eso lo sabíamos desde antes pero vuelvo y repito con la crisis quedó mucho más de manifiesto entonces estos antecedentes son importantes porque detrás de la decisión de Standard & Poor's de mayo de rebajar la calificación de Colombia de triple B menos a W más el elemento fiscal es absolutamente clave está en el núcleo de esa decisión de hecho de digamos de todo el comunicado que sacó en su momento Standard & Poor's los puntos más importantes que extractamos son los siguientes en primer lugar la calificadora sostiene que es poco probable que Colombia mejore su posición fiscal en los próximos años es decir que frente a ese nivel que ya les mencioné es máximo histórico en el déficit del gobierno nacional central aspirar a observar una corrección digamos contundente y acelerada esa condición en un periodo de tiempo razonable la agencia lo ve hoy en día como algo que difícilmente va a poder ocurrir por muchos elementos porque la cualificadora considera que el ajuste de las finanzas públicas en Colombia se va a dar de una manera muy gradual y en unas magnitudes menores a los que a las que uno podría haber podría haberse imaginado antes entre otras cosas porque la reforma que en este momento el gobierno está preparando luego de haber sido retirada el proyecto de ley de solidaridad sostenible pues va a enfrentar grandes desafíos en su aprobación por un lado teniendo en cuenta el entorno de descontento social y la proximidad de las elecciones es decir la agencia considera que el contexto que está viviendo Colombia pues va a implicar retos importantes a la hora de aprobar un ajuste a las finanzas públicas que sea suficientemente contundente y en ese sentido de eso se desprende el siguiente elemento y es que la agencia considera que la efectividad institucional del país se ha deteriorado esto qué quiere decir esto quiere decir que tanto las agencias calificadoras como la comunidad de inversionistas tanto en el resto del mundo como el interior de nuestro país tenían antes digamos la certeza porque así lo indicaban las acciones que se venían implementando de que Colombia tenía una estrategia de ajuste fiscal gradual en donde en lugar de las grandes reformas estructurales de las que siempre hablamos pero que no se concretan pues optábamos por una por unos ajustes de menor alcance también de una duración más contenida pero que de alguna manera lograban ser lograban salir adelante porque tenían digamos asociado un costo político relativamente abajo esa manera de manejar las finanzas públicas y de terminar entregando un ajuste fiscal que terminaba conduciendo por un lado al cumplimiento de la regla fiscal y que generaba cierta tranquilidad a las agencias calificadoras pues básicamente se quebró en estas circunstancias y además de eso pues también tampoco podemos olvidar que además del tema de las finanzas públicas que ya hemos mencionado pues Colombia también tiene y esto hay que tenerlo muy presente una posición externa débil como un factor también que incide en la calificación soberana porque nuestra inserción en la economía mundial sigue dependiendo de manera excesiva en los bienes básicos porque tenemos un déficit en cuenta corriente más alto que el de otros países y eso genera unas necesidades de financiamiento internacional continuas frente a las cuales pues Colombia puede ser un país vulnerable si las condiciones financieras del resto del mundo se deterioran como lo hemos visto de alguna manera a lo largo de este año que rescatamos en nuestra opinión de lo que dice la calificadora Standard & Poor's primero que no nos sorprendió el sentido de la decisión es decir ver una rebaja en la calificación como ya lo mencioné antes era algo que que preveíamos que podría ocurrir con una alta probabilidad si nos sorprendió el momento primero porque Standard & Poor's había había hablado acerca del país hacía relativamente poco tiempo y había dejado entrever que iba a esperar antes de pronunciarse de fondo sobre el grado de inversión de Colombia de cualquier modo pues digamos con su comunicado de hace algunos días dijo no necesito esperar más tiempo para darme cuenta pues que en este año no se va a concretar un ajuste fiscal ni para el 2021 ni en los años siguientes que cambie el curso del análisis que tengo frente al país otro elemento clave es que por mucho tiempo y esto es un mensaje insistente de las agencias calificadoras el elemento cualitativo que es muy importante en el perfil crediticio de un emisor soberano compensó en Colombia las debilidades que teníamos cuantitativamente a qué me refiero con esto a que si uno solamente hiciera su análisis de crédito de Colombia bajo la perspectiva de los números de las métricas macro financieras y fiscales pues desde hace tiempo Colombia tenía unos niveles en muchas variables que estaban lejos del promedio de los demás emisores triple B es decir grado de inversión lo que ayudaba de alguna manera compensar esa debilidad era un elemento cualitativo muy sólido un elemento que es el resultado del marco de política macroeconómica de la solidez de la política monetaria de que se venía cumpliendo como ya lo dije con la regla fiscal y que se venían implementando reformas sobre la obra y de un alcance moderado pero terminaba ocurriendo y eso le daba a las agencias cierta certeza de lo que podía venir ese elemento cualitativo al día de hoy pues es más débil y en ese sentido ya no puede digamos compensar esas brechas que ven las calificadoras de riesgo desde lo cuantitativo y dentro de digamos ese elemento hay algo que tenemos que tener muy presente y es que unas finanzas públicas impredecibles es decir difíciles de ver cuál va a ser su comportamiento y su evolución de mediano plazo pues no son consistentes con un emisor que aspire a ser grado de inversión es decir que si para cualquiera de nosotros analistas los inversionistas o cualquier digamos agente económico que intente predecir cuál va a ser el nivel de déficit de Colombia y el nivel de deuda en los próximos 2, 5 o 10 años pues después de el choque del COVID y de lo que estamos viviendo en este 2021 pues ese nivel de incertidumbre es bastante alto y cuando eso ocurre pues digamos que la calificación de riesgo del país refleja lógicamente esas inquietudes en ese orden de ideas pues queremos decir que una reforma como de pronto se está discutiendo hoy en día en donde se está mencionando que algo que puede ser factible que termine aprobándose son aumentos transitorios de impuestos pues poco va a ser para evitar digamos atacar esa impredictibilidad a lo que voy con esto es que lo que necesitamos de una reforma en este momento no solamente es que consiga recursos adicionales que sería digamos el primer paso sino de una manera mucho más importante que logre generar cierta certidumbre sobre lo que va a ocurrir con las finanzas públicas en los próximos años dentro de lo cual no solamente se requiere un esfuerzo tributario vía impuestos que ojalá sean permanentes sino que también se necesitan señales claras de reducción en el gasto y una definición de cómo va a operar la regla fiscal a partir del 2022 necesitaríamos tener entonces decisiones muy claras en todas esas frentes para poder aspirar pues a digamos a contener de alguna manera el riesgo de que vengan nuevas rebajas de calificación no obstante con respecto a eso queremos también ilustrar un punto muy importante y es que si vemos en esta gráfica cuál fue la historia en los últimos 20 años de las calificaciones de Colombia por parte de las tres grandes agencias lo que nos damos cuenta son dos elementos importantes dos características importantes que vemos también en otros emisores soberanos primero los ciclos de las calificaciones son muy largos es decir cuando una agencia cambia su calificación ese cambio no se reversa de la noche a la mañana de un mes a otro por el contrario las calificaciones suelen quedarse en el mismo escalón durante dos, tres o cuatro años entonces esta decisión que toma Standard & Poor's hoy en día difícilmente se le va a dar marcha atrás al cabo de unos pocos meses se requiere un esfuerzo muy continuo para tratar de quebrar esta tendencia pero el otro elemento importante que quisiera destacar es que si bien las decisiones de las calificadoras no se dan todas al mismo tiempo es decir hay una diferencia en el momento en el que cada una de ellas se pronuncia porque hay diferencias de modelos, de criterios, etcétera, etcétera entre una agencia y otra pues aquí se puede ver de una manera muy clara que evidentemente la realidad que está habiendo cada una de estas entidades termina siendo la misma y en ese sentido las calificaciones históricamente convergen a los mismos niveles esto nos da pie para pensar que después de este movimiento que se dio por parte de Standard & Poor's pues lo más razonable sería que se dieran también rebajas en las calificaciones por parte del resto de agencias frente a lo cual digamos que una reforma incluso con los atributos que les acabo de mencionar logre revertir esa situación pues va a ser algo retador no quiere decir que todo esté perdido pero indudablemente dentro de esos criterios de decisión pues va a ser difícil lograr digamos romper con esa tendencia histórica lo cual no quiere decir que el país no deba digamos avanzar en ese ajuste de las finanzas públicas por el contrario lo que tenemos que ver es que este es el momento de tomar esas decisiones que nos den certeza más adelante y que permitan como resultado hacer bien las cosas que podamos luego de un tiempo prolongado aspirar a regresar al grado de inversión por último quisiera cerrar este espacio hablando un poco acerca del impacto en los mercados en la prima de riesgo en la moneda y en la curva de deuda pública y quisiera en primer lugar decir que frente a la prima de riesgo de cara a lo que nosotros preveíamos cuando tomamos como referencia eventos de pérdida de calificación de grado de inversión en otros emisores emergentes pues tomamos como referencia esos eventos para ver cuánto podría llegar a aumentar la prima de riesgo soberana que es lo que vemos en la gráfica de la izquierda de todo ese ejercicio lo que terminó materializándose en la en el incremento sobre todo después de la rebaja de Standard & Poor's fue un incremento de alrededor del 50% 57% perdón de lo que estimábamos anteriormente y por qué no se dio todo ese impacto después de que es Ampidio a conocer su rebaja pues en buena medida porque como vemos en la derecha ya la prima de riesgo del país había empezado a aumentar incluso antes de que empezaran a ocurrir en el país los bloqueos, las movilizaciones y el retiro de la reforma fiscal algo similar ocurre con la tasa de cambio y es que desde antes de que empezaran los acontecimientos que han tenido lugar en las últimas semanas pues el peso colombiano de las grandes monedas de América Latina era el que había perdido más valor en relación con el dólar y esa situación pues lo vemos que hoy en día sigue ocurriendo a pesar de haber tenido un incremento importante en los precios del petróleo es decir, ya el peso colombiano había empezado a ser castigado desde hacía varios meses por cuenta, digamos, de todos estos riesgos a nivel idiosincrático y de esa manera entonces pues cuando se terminó materializando la noticia de la rebaja de la calificación pues el nivel de la tasa de cambio frente a ese aumento que habíamos estimado inicialmente pues solo recogió el incremento en un 56% el último punto y creo que es bien relevante es que de todos los activos analizados tal vez fue la deuda pública local es decir, la curva de test tasa fija la que venía, digamos, incorporando ese mayor riesgo soberano y de hecho frente a nuestras estimaciones iniciales el 84% del incremento en las tasas previsto ya se había materializado entonces hoy en día no solamente las tasas de mercado secundario de la deuda pública de Colombia son hoy en día más altas sino que pues la curva de rendimientos de acuerdo con lo que nosotros normalmente caracterizamos está hoy en día más empinada es decir, que vemos una diferencia importante entre las tasas de largo de los títulos de largo plazo 10 años alrededor de ese vencimiento y las de corto plazo lo cual revela obviamente una percepción de riesgo más alta entonces conclusión de esta parte de la presentación es el mercado venía anticipando todos estos riesgos de modo que cuando se materializó la noticia pues el impacto de esta situación fue relativamente moderado algo que esperamos también podría ocurrir en caso de que llegaran a materializarse en las próximas semanas o meses rebajas por parte de otras agencias calificadoras especialmente de Fitch que también tiene a Colombia hoy por hoy solamente un escalón por encima del grado de inversión de modo que una rebaja de esa agencia pondría también al país en grado especulativo y ya entonces el nivel pues promedio del perfil crediticio colombiano terminaría entonces por debajo de ese grado de inversión todo esto entonces pues nos revela lógicamente los retos que vienen más adelante para el país espero que les haya servido a ustedes para entender esta realidad para saber cuáles son los criterios que hay detrás de esto también para digamos esclarecer las causas y ver cómo puede cambiar esta situación y en ese sentido los invitamos a entrar siempre en mayor detalle con todos los informes los documentos que producimos en el equipo de investigaciones económicas y que buscamos en todo momento que contribuyan a que ustedes tengan un mucho mejor entendimiento de la coyuntura y de la realidad y por esa vía tomen mejores decisiones les mando un saludo muy especial y espero que nos podamos ver en la próxima oportunidad hasta luego un saludo